¡Buenos días mis decoradores! ¡Buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo videito aquí en nuestro canal! Yo me encuentro súper bien, espero que ustedes también. Estoy emocionada, estoy contenta porque bueno, estoy aquí de vuelta con ustedes mis decoradores. Como ustedes ven, ya la barriguita se fue, ya la sobrina nació, estamos muy bien las dos. Ella está perfectamente, nació el 8 de octubre. Quien me sigue en Instagram o en la página de Facebook habrá visto que puse la noticia, las fotos y esas cositas. Los espero allá, si no me siguen así nos encontramos siempre al día de todo. Bueno mis decoradores, de todas formas este videito va a tener dos partes, en el sentido que esta parte la estoy hablando porque los quiero saludar y eso. Aprovechando que está aquí al ladito mío dormida. Pero de aquí en adelante el video va a ser narrado, no va a ser que ella se despierte, que tenga yo que estar pues parando muchísimo el video. Así que nada, les quiero comentar que hoy vamos a estar haciendo una calabaza para Halloween, que se está acercando esta fecha. Quiero ver si hago el tiempo de dejarle dos o tres decoraciones. Por lo tanto vamos a estar realizando esta calabaza para Halloween. Quiero decirles, les voy a dejar por aquí las fotitos de que fue una calabaza que realicé el año pasado para un buque. Este pequeño buque que les voy a estar dejando por aquí. Y muchísimos de ustedes me preguntaron que wow, cómo lo hiciste, cómo lo hiciste. Quiero dejar claro que esta calabaza es una idea original, pues de una página de Facebook que yo vi el tutorial. Ahí la aprendí y yo con mucho gusto, pues ahora se la voy a compartir a mi comunidad. Pero quiero dejar claro que me parece que se llama la página blanca. Es una señora, algo así, no sé bien. Era algo de blanca. Si la quieren buscar, bueno, la idea original es de esta señora que lo compartió en Halloween del año pasado. Y nada, ustedes me preguntaron muchísimo. Y bueno, creo que este año se las puedo compartir a mi comunidad. Pero recuérdense que la idea original es de esta página de Facebook. Es una señora, pues a mí me pareció majísima lo que vi con su sonrisa. Y compartió este tutorial. Y bueno, la verdad es una calabaza fantástica. Y hoy se los voy a compartir yo a ustedes. Así que, dentro vídeo. Bueno mis decoradores, lo primero que vamos a estar necesitando para esta calabaza son 6 globos color naranja. Yo voy a estar utilizando 6 globos, pero podemos hacerlo con 5, con 4. Depende de lo grande que cada uno desee. También 2 globos color verde de globos 260. Estos largos que les mostré. Los míos son cromados, pueden ser color normal. Un calibrador de globo, la pompa manual y la pompa eléctrica. Estos globos son de la marca Gemar. Y son de solo 9 pulgadas. Así que yo los voy a estar calibrando a 7 pulgadas que les muestro aquí. Porque nos tiene que quedar un poquito más pequeño el globo. De sus pulgadas real. Y ahora les voy a explicar el por qué. Aquí nos vamos a estar inflando los globos por separado. Uno a uno. Lo vamos a pasar por el calibrador. Aquí está. Y lo vamos a cerrar por el cuello del globo haciéndole un nudito. Después a este globo le tenemos que dar una forma de pera. Como ustedes ven el nudito lo hice bien bien lo más que pude para la punta. Para que el globo se pueda alargar lo más que cada uno pueda alargarlo. Nos tiene que quedar como una pera. Porque así podemos utilizar la otra extremidad. De atrás tenemos que hacer como un pellizco. Aquí está. Tenemos que hacer como un pellizco que le explicaba. Tenemos que ser capaz pues de utilizar su cuello del globo. Y también la parte de atrás. Así que lo tenemos que dejar lo más mórbido posible. Y lo más alargado posible. Esta operación la vamos a realizar en los 6 globos. O 5 o 4. Depende de cada uno de nosotros. Y ahora vamos a empezar a coger pues nuestras parejitas. Aquí está. Tenemos que coger dos globos para ser nuestras parejas. Y tenemos siempre como les dije antes. Hacerle un pellizco por la parte de atrás. No donde está el cuello del globo mis decoradores. Por aquí no. Sino por la otra parte. Aquí. Le vamos a hacer un pellizco a nuestros dos globos. Que vamos a entrelazar entre ellos. De esta manera. Primero que nada me salté un pasito. Vamos a utilizar globos 260. Estos son globos 260 de color normal. Yo voy a estar utilizando anaranjados para que no se vean. Lo vamos a cortar a la mitad. Y lo vamos a tener aquí preparadito. Porque nos va a hacer falta. Ahora sí. Vamos a unir nuestros dos globos. Pues como les decía. Haciéndole estos pellizquitos por atrás. Alargándolos muy bien. Y vamos a darle entre estos dos pellizcos. Un giro a los globos de esta manera. Aquí está. Para que entre ellos. Pues se cierren. Después lo vamos. Aquí les muestro como es que tiene que quedar. Después lo vamos a sujetar. Solo con una mano. Porque con la otra. Vamos a coger un globito 260 de lo que cortamos a la mitad. Y lo vamos a pasar. Entre los dos globos. Pasamos un giro en un globo. Y un giro en el otro. Un giro en un globo. Y un giro en el otro. Y al final le vamos a hacer su nudito. Y esta es la manera que vamos a prepararnos. Los dúos para nuestra calabaza. Una vez preparadas nuestras tres parejas. De 12 a nuestros tres duplos. Vamos a entrelazarlo entre ellos. Como ustedes ven que estoy realizando aquí. Primero entrelazé la primera pareja. Y después vamos a pasar la última. Para que nos quede como esta flor que tenemos aquí. Después vamos a empezar a unirlo en pareja. Realizando un nudo. Voy a subir un poquito la cámara. Para que aprecien todo mejor. Aquí está. Y lo tenemos que apretar lo más que cada uno pueda. Nos tienen que quedar muy muy pegaditos. Estos dúos de globo. Lo más pegado que quede. Pues muchísimo mejor nos va a quedar nuestra calabaza. Yo estoy juntando mi primer dúo. Y después podemos juntar un segundo dúo. O podemos hacerlo pues de la manera que lo voy a realizar yo. Y es poniendo uno a uno. Pues porque así a mí me es más fácil. Busco espacio. Para ir poniendo estos globos. Pero si lo ponemos de pareja en pareja. Eso sí nos queda mucho más juntico. Y es mucho mucho mejor. Vamos a buscar espacio. Vamos a hacer espacio. Tenemos que abrirnos los globos que ya tenemos colocados. No tenemos que tener miedo mis decoradores. Pues a tratar los globos. De que se vaya a reventar. Si se revienta pues comenzamos de nuevo. No es un problema. Pero para hacer esta calabaza. Si lo que no podemos es tener miedo. Tenemos que. O sea miedo a que el globo se nos reviente. Tenemos que hacerlo durito. Abrir bien los globos. Para hacer espacio. Pues a los otros dos globos. Como ustedes ven. Ya aquí nos queda la calabaza apretadita. Así que tenemos que abrir. Abrir muy bien. Y ir colocando. Pues nuestros globitos. Ya aquí colocando nuestro último globito Abriendo bien nuestros globos Para que entre muy bien Apretando lo más que cada uno pueda Aquí está Y una vez ya terminado Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar A acomodar nuestro globo Uno que queda al ladito del otro Y aquí está nuestra base de nuestra calabaza Terminada Después para empezar a realizar Nuestro tallo de arriba de nuestra calabaza Vamos a estar utilizando Los dos globos cromados Que tenemos aquí los dos globos 260 y le vamos a dar De 4 a 5 pompazos Y después dejamos salir Un poquito el aire Para poder por el cuello del globo Hacerle nuestro nudito Y cerrar el globo Después tenemos que hacer como una flor Una flor que la tenemos en el canal Que les voy a estar dejando El link abajo de este videíto Si lo quieren ver más detalladamente Y esta flor consiste Como ustedes ven Que le tenemos que dar Al inicio de nuestro globo Miren aquí 260 5 dedos de espacio Como puse al principio Y después vamos a darle 3 o 4 dedos En el segundo pellizco Aquí está Y con el cuello del globo Vamos a girar Para cerrar nuestro globo 260 Y que no se nos abra Y vamos a seguir realizando Esta operación Para realizar esta flor Vamos a quitarle la tensión al globo Vamos a poner siempre Nuestros 5 dedos Hacemos un pellizco Giramos Hacemos otro pellizco Y damos un giro Nos tiene que quedar en la flor Pues una extremidad Un poquito más larga Que la otra 5 dedos Pellizco Ustedes me ven aquí Giramos 4 o 3 dedos Pellizco Y volvemos A girar De todas formas Si este paso Pues no se entiende Muy muy bien Mis decoradores Recuerden que abajo De este video Les voy a dejar El link Pues de esta flor Que la tenemos En el canal Pues muy bien detallada Paso por paso En el caso De mi calabaza Decoradores Necesitamos 6 pétalos De esta flor Aquí corté La puntita Y lo giré Para cerrar Mi flor Y vamos a dejar Las partes Más largas Para arriba Y las partes Más pequeñas O sea Las extremidades Más pequeñas De la flor Para abajo Que son las que van A ir colocadas Nuestra calabaza Aquí como ustedes ven De un globo 260 Solo me salieron 4 Pero ahora Les voy a explicar Esto no tiene Ningún problema Aquí Lo colocamos En la parte superior De la calabaza Y lo vamos A entrar Aquí como ustedes ven Lo estoy entrando Muy suavecito Entre globo Y globo Vamos a poner Uno entre globo Y globo Aquí está Y con mi segundo Globo 260 Les voy a explicar Sin ningún problema Como es Que vamos A realizar Pues este pellizco Que nos falta Aquí está Este globo 260 Si lo voy a estar Pues utilizando Un poquito más Porque voy a estar Realizando el pétalo Que nos falta De la calabaza Y después El tallito de arriba Y vamos a hacer La mismitica operación Que les expliqué Al principio Con el otro globo Marcamos 5 dedos 4 Giramos Y cerramos Con el cuello Del globo Yo me estoy haciendo Otro más Por si me hace falta Pero solo uno Necesitaba Para que ustedes vean Después Esta extremidad Que nos queda arriba Voy a aprovecharlo Para hacer Ya Mi tallo De la calabaza Vamos a darle Un giro Y le vamos a hacer Así como unos pellizcos Para que se nos quede Giradita Aquí está Para que coja La forma Como si fuera El tallito Arriba De nuestra calabaza Después Después Los vamos a estar Colocando Siempre arriba Lo vamos a acomodar Lo mejor posible Como cada uno Vea Que estéticamente Nos quede Pues Bien Que no se vea Ningún defecto Miren Y el tallito Nos tiene que quedar En el medio Mis decoradores Y ya Esta calabaza Está terminada El tallito Después Lo podemos cortar Haciéndole un nudito Para que nos quede Un poquito Más cortito Y de esta manera Realizamos Esta maravillosa Calabaza Para nuestras Decoraciones Y bueno Mis decoradores Hasta aquí El videito De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Que les sea útil Para sus fiestas Y sus eventos Futuros Y nada Mis decoradores Recuerden seguirme En mis redes sociales Donde les comparto Cada día Pues Historia Videos Y muchísimas Cosas más Y nos vemos Muy pronto En un próximo video Gracias siempre Por acompañarme Los quiero Muchísimo A todos Y les mando Un beso Muy Muy grande